Yo voy a montarla Nueve segundos de calle Tú sabes que este carro está de calle Marcos, yo tejo bici Tú sabes que este carro está de mal Arrancando, no me salgo el carril Se dan pasos que vengo como un Sí, ando en la chiquita Muy buenas tardes Muy buenas, muy buenos días Muy buenos días Estamos gozando Muy buenos días, querida fanaticada Bienvenidos Bienvenidos una vez más a este Tu programa de todos los sábados Revoluciones por minuto Mira que estoy escuchando por ahí algo Estoy escuchando, les dije, bajen, bajen Bajen Bueno, muy buenos días Bomby, ¿cómo estás? Alice se encuentra, salió Bueno, y hoy contamos con la presencia de John Vincent En los controles Aquí, ¿verdad? Controlando Ya que Alice se fue Alice is back now Bueno, buenos días, Alice Bienvenido Bueno, aquí estamos Aquí estamos nuevamente He's back Oiga, casa llena Que eso es rico saber Wow, wow Y bueno, listos para arrancar con pura adrenalina Durante este fin de semana Sí Eso es así Sí, sí, sí Bueno, estamos comunicables a través de Alice Bueno Tell me Pueden empezar con nuestra línea telefónica El 407-260-0000 Ajá ¿Y qué más? También nos pueden seguir A través de De las aplicaciones Ustedes pueden buscar en las tiendas De App Store Y de Google Play Pueden buscarnos como Viva FM 99.5 Es totalmente gratis Y aplica para todos los dispositivos Tanto en smartphones Como en tablet Ay, pues qué bien 10.30M, ¿verdad? Ay, sí 10.30M Mabda y Turino en Facebook Radio RPM Eso es correcto Bueno, señoras y señores En el día de hoy Pues tenemos Muchísimas cosas De qué hablar Y tenemos nuestra invitada también ¿Verdad que sí? Que ahorita la vamos a presentar Nuestra Mayra Barbosa Va a estar con nosotros Aquí en los estudios Así es que vamos a estar compartiendo Vamos a hablar Con una persona muy importante Se llama Wilmer Valentín Presidente del Club Fórmula En Puerto Rico también ¿Verdad? En el día de hoy También vamos a hablar Diferentes cositas Tenemos una entrevista Si se nos da Con nuestro amigo Gallito Racing Gallito, Gallito Y Osvaldo Valdito Escobar Representando Oye, que está En República Dominicana That's right Representando La Isla de Puerto Rico Eso vale Así es No se pierde una Está por allá el chico También se están celebrando Hoy Y ellos están celebrando La segunda carrera De campeonato De Dragueo Ferries Del Caribe Con la presencia De cinco autos De Puerto Rico Así es que esto está Bien chévere También Tremendo También vamos a tener Tremendo calendario de eventos Que Bombi Está encargado Del calendario de eventos Vamos a ver si hoy Hay peleas Hay peleas Pues no sé No Hay muchas peleas Hay bastante peleas En el día de hoy Cuidado con el gallinero Que está suelo John Vincent Hablando de Pollito Family Via Express Aquí A mi derecha Tengo parles de preguntas Para John Vincent Vamos a hablar De Australia Hoy se tiran las puertas Por las ventanas Porque se está celebrando El Jamborí En Australia También les tenemos Ciertas cositas Ciertas cosas nuevas La motora que vuela Y otras cosas más Que cogemos la llamada O nos vamos directo Vamos a cogerla Vamos a cogerla Vamos a coger la llamada Esto es así Esto es así Tremendo Adelante Estás en el aire Con el pío 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 Manda saludos Buenos días Buenos días Estamos desconocidas Buenos días Caramba Buenos días Lo primero que digo Gaby les manda saludos Que se encuentra bien Desde allá Desde Puerto Rico Se ha superado Ya camina Ya está Allá él está Está casi un 80% Eso vale Eso vale Sí Gaby la criatura Entonces Entonces tenemos Tenemos ahorita Nos va a llamar Aquí a la emisora Nos va a llamar Albert Prado Uno de los homenajeados En Puerto Rico Ya mismo lo vamos a tener En línea Para que la gente Sepa su historia En el deporte De la aceleración En los tiempos de nosotros Qué bueno Qué bueno Qué bueno Bueno pollito Ok pues ya sabe Estamos ahí de un mes 29 de septiembre Bridespress Eso es lo que hay Casa llena Esperamos Ya lo saben No se lo pierdan Coge la otra llamada Marda Que yo me voy Adiós Bueno señoras y señores Vamos a ir A un corte comercial ¿Verdad? Y regresamos En unos minutos No lo quites Espera un momento Más que los demás Y para una limpieza completa El multiuso De Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras De tu auto Y casi todo en el hogar Sin dejar manchas Ni olores Grasa difícil No hay degreaser Más fuerte Que la bestia azul Olvídate de la competencia Nada se compara Con Street Legal Y bestia azul Búscalos hoy En Advance Auto Y comienza Una nueva era De limpieza Al pizza no solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también Preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer Su orden por teléfono Llame a Rubén Al 407-935-0063 Localizado En el 1107 Brian Street En Kissimme Donde le darán El servicio Que los han hecho Famosos ¿Quieres tener un cabello Saludable Resistente Y libre de roturas? Gloria's Hair Salon Se preocupa Por la salud De tu cabello Ofrecemos tratamientos Para eliminar Caspa Grasa Picazón Y caída Del cabello Profesionales En la belleza Estética Manicure Pedicure Uñas acrílicas Queratinas orgánicas Y tratamientos Antifreeze Recuerda Tu cabello Respira Dale oxígeno Estamos ubicados En el 9645 East Colonial Drive Haz tu cita Hoy 407-275-6494 Gloria Hacia el salón Donde la estrella Eres tú ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante Piensa en Advance Llévate un paquete Para cambio de aceite Freedom to Choose A $25.99 En Advance AutoParks ¿Dónde viene tu inspiración? ¿De qué ves? ¿De qué escuchas? ¿De dónde vas? Trae tu inspiración En el reimagined Mazda 3 Hatchback Y Turrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios De modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar Al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas De presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Y Turrino.com Y no se retiren Que están escuchando Azotándote con Mazda Con el género de reggaetón Pa' que respeten Eso es Muy buenos días Querida fanaticada Bueno, los invitamos A que tengan un buen almuerzo Para algunos Otros un buen desayuno ¿Verdad? Eh, John Ah, otros Vamos a tocarle la puerta Para que se levanten Ah, levántate Boricua Despierta Boricua Pero despierta aquí Con revoluciones por minuto ¿Verdad? ¿Qué es lo que tú estás diciendo, John? Un bistecito con arroyo de pichuela ¿Viste con qué es? Un pastelito de colosal ¿Verdad? Oye, nadie ha entrado Por ahí nunca Por esa puerta A traernos unos pasteles O unas alcapujas No, pollito trajo un bizcochito Una vez ¿Verdad, pollito? O unas alcapurrias O qué sé yo Oye, este Nunca es tarde Tranquilo Bueno Pero fíjate que vamos a hablar De Gloria rapidito ¿Ok? Si quieres tener Unas uñas Espectaculares Visita a Mari González En Gloria's Hair Salon Especialista en uñas acrílicas Deep Powder Y diseños al relieve Localizada en Gloria Ahí mismito, mira Ahí donde lo estás viendo Ahí en pantalla ¿Ok? En el 9645 Del East Colonial Drive Con teléfono 407-467-1249 O pues dale una llamadita Dale una llamadita a Gloria La puedes llamar al 407-2756-494 Oye Yo y las uñas Yo, ¿cómo las tienes? Son tremendos Son tremendos Allí en Gloria's Hair Salon Se especializan en todo Manicure Pedicure Tintes Recortes Peinados ¿Qué no tiene? Gloria's Hair Salon Oye, recuerda Donde la estrella eres tú Voy pa' allá, Gloria Ah, ok ¿Cuál es la ley? Y, oye El El magazine Nuestro súper compacto Recuerda La ley La ley Un magazine de calidad Donde los reportajes Que tú Nunca has visto Lo vas a encontrar aquí En el magazine Súper compacto Es una revista Completamente gratis De calidad ¿Y dónde yo la consigo? Yeah La recibes ¿Dónde yo consigo esa revista? No es gratis Para nosotros es gratis No Tú tienes que pagar por ella ¿Verdad que sí? Yeah We get free Everybody else get free Bueno, yo es gratis No No, para ventas, distribución E información Mira, comunícate con Ella lo conoce Nuestro amiguito Dorta, ¿verdad? Nuestro amiguito Sí, comunícate al 787-399-3234 Ok Ahí tienen Y pues, claro ¿Cómo se llama? De todo ¿Cómo se llama? Que tú has salido En esta revista ¿Cómo se llama? Ajá Súper compacto ¿Y cómo se llama el dueño? Wilfredo Wilfredo Dorta Así es que él ya lo sabía Lo sabía La probé La estaba probando Mira, comunícate con él 787-399-3234 Una revista de calidad La súper compacto ¿Qué clase de revista? De todo un poco De jeep De fiebre De todo lo que hagas Voy a poner la dirección De tu casa, Magda Para que me llegue La número uno ¿Cómo así? Sí, para que me llegue La revista de tu casa Bueno, ya tú sabes Ya tú sabes La buscas allí Vamos a pasar contigo Porque tú tienes una misión Estás aquí Cuéntanos un poquito ¿Por qué tú estás aquí? Eso es así Antes que nada Gracias a Dios Y gracias a ustedes Por la oportunidad Recuerden que tenemos El pollito Family Via Express El 29 de septiembre Allá en Bayamón En la avenida Santa Juanita Final Allí estaremos Homenajeando Varios corredores Pero antes de Dar la mención De alguno de ellos Ese evento Gracias a los preciadores Como clasificado Online Singalum Allá en Sidra Hasta abajo Racing Team Anda Lubricante Schaefer William Carraquillo DJ Ese es mi mano derecha Ahí Este Y Tessa Motor Que también estamos Batallando con eso Pues estaremos Homenajeando Al señor Ángel Guero García Ok bien Ese es el principal Homenajeado Le sigue Los catañeses Eliezer Piraña Rodríguez Don Yello El Cigarrón La familia Andino Este Los del El Fantasma El grandioso Pepe Heeman El hijo Racing Jorge Bracero Norman Salgado Papo Crespo Humberto Negroni Eddie Torres Tower Machine RCS Datsun Ángel Mejía Mejor conocido Como Mosquat Cesar Pagán El Piolín Taller Mero Jorge Díaz El Profeta Tenemos también A Valdillero Y Padre Lo vamos a estar Homenajeando Que bien Y tenemos A Mazinger Z Se acuerda de Mazinger Z A Frankie A Frankie Ayala Raúl Bolín Rodríguez Pablito Rankin González Pablito La conmemoración La conmemoración De los que ya no están Con nosotros La pista celestial Ok Que pues sabemos Que hay muchos Corredores que estuvieron Que hicieron gloria Para Puerto Rico Con sus preciosas máquinas Y queremos pues que Sus familiares Estén allí Para que Cojan su Detallito Que le vamos a dar ¿Verdad? Por el reconocimiento De los corredores Que han hecho historia Esto solamente Vigente Es la primera parte Porque se me han acercado Muchos Mira te falta fulano Oye Lo sabemos Pero son muchos Y nos va a dar el día Entonces lo dejamos Para el próximo año Otro boche Más grandecito Y Y seguimos ¿Verdad? Este reconociendo Y el año que viene Venimos a ir por Versus Domestic Porque también están Los hijos Como Loquito Y El Ortega ¿Sabes? Y con eso Yo metí unos cuantos aquí No y también está Nilma Irma Delfonso También Y la motora ¿Verdad? Y la motora Y el Belton Prado El Candyman Ese hombre Viene como siete pies Y la motora Parecía un Big Wheel Pero ya tú sabes Eso es así Pero es tremendo Pero es tremendo Entonces recuerden En Facebook Y en YouTube Estuvimos en Puerto Rico La semana pasada Con este servidor Y el Pollito Haciendo unas entrevistas Se nos quedaron unos cuantos Pero vamos a ir Antes del evento Estaremos por allí Para visitar Los que nos faltan Ok Y que pues También formen parte De estas entrevistas Que aparte de Promocionar el evento Hiciste un buen trabajo Hiciste un buen trabajo Gracias Gracias Si se votaron Aparte de promocionar el evento Pues le llevamos un poco De alegría Y de personas que Que pues que no pensaban Como Moscuat Que llegamos a San Lorenzo Y ese hombre Muchachos Eso Tienen que ir al evento El 29 de septiembre Para que vean Y compartan Que es lo que uno siente Cuando ve esos pilares De la aceleración Así que los esperamos Por allá Los que comenzaron Exacto Y ambiente familiar Ambiente familiar Exactamente Lleguen temprano Porque vamos a empezar Temprano Tempranito Allí es hora De Estados Unidos Exactamente No hora puertorriqueño No diga a las 12 Me voy a llevar El reloj de aquí Oh ok Cámbiale la batería Es por si acaso No vamos a ir Este pues Esperamos Que todo Fluya bien Y pasemos un rato Bien agradable Con todos los corredores Y familiares Allí en Puerto Rico Ok Bombi No va a estar bueno Hay que apoyarla Hay que apoyarla a esa gente Bombi No bombi no va Bombi dice que ya Después del huracán No se le ha perdido Nada Bombi Tenemos que Vamos a ver Vamos a ver que hacemos Pero oye Bombi Bombi yo te aseguro Te tengo una guagua Te vas a ir a montar Con el pollo Con lo que yo Para ser María Ni el pollo me salva Comió tanto Tanto miedo Al bombi No es lo mismo Te lo digo yo Recuerde que vamos A rifar un motor De parte de Junior Motor Connection Vamos a tener Cinco carritos De Galería J.B. De Tavis Burgos En Corozal Vamos a tener Unos carritos Para Arrifar Y un montón De cosas Que van a tener Los auspiciadores Por allí Así que Los esperamos El 29 de septiembre Ya de 10 a 11 De la mañana De ese cita Que allí estaremos Con el favor de Dios Exactamente Y eso es En Pollito Family Beer Express En Bayamón Puerto Rico Donde esta servidora Va a estar presente ¿Verdad que sí? Aquí lo tienen Y estaremos Por allí Saludando A nuestra Fanaticada Puerto Riqueña Y lleguen tempranito Para que también Se tiren sus fotos Y cojan sus autógrafos De sus corredores De las leyendas Nostálgicos Exactamente Sí señor Bueno Nos indican Que tenemos Por aquí Una llamadita El señor Wilmer Valentín Presidente Del Club Formula En Puerto Rico Un aplauso Así es que tenemos También por aquí A nuestra Mayra Piloto Del Formula One En Puerto Rico Otro aplauso También para ella Bienvenida Bienvenida A Revoluciones Por Minuto Adelante Wilmer Saludos Saludos A nombre De la Federación De Puerto Rico Y a mío propio Le doy Las gracias Por la invitación Y por tenernos En el programa Esta mañana Ay claro Es un placer Saludos a Mayra También Un placer Para nosotros Tenerlo por ahí ¿Verdad? Y que nos cuente Un poquito Cómo está El Formula One En Puerto Rico Y cómo llega Usted a ser El bueno El presidente Que le gusta El Formula One Porque Déjeme decirle Que yo comencé Pero a mí No me gusta Sí Respeto Me encanta ¿Verdad? Pero hay que tener Yo he estado envuelto En el deporte Desde 1990 Que empecé En el club Original De Formula 4 Este Y he estado Envuelto En toda la faceta De verdad De corredor Hasta ayudante De la federación Hasta ahora Que soy vicepresidente De la federación Y obviamente Presidente del club También Este Hemos estado Envuelto En esta faceta De fórmula Que es la que A mí me apasiona Y me gusta Por los pasados Veintinueve años Ok Este Y Puerto Rico Pues tiene La La fortuna De que hemos tenido Un campeonato De fórmula Ininterrumpido Este Desde 1990 Con sus altas Y sus bajas ¿Verdad? El año pasado Nos dio bien duro El año Antipasado Nos dio bien duro El huracán Y realmente Los eventos Que hicimos Fue poco Pero estamos Poco a poco Cogiendo fuerza Otra vez Y esperamos Ya en la parte Final De 2019 Por tener Nuestro campeonato Vivo Otra vez Ok Que fantástico Fantástico Bueno nos indican Por ahí Que tenemos A Bel Prado También Así es que Vamos a dar Un aplauso ¡Bumba! ¡Wow! Adelante A Bel ¿Cómo estás? Bien bien El señor Alberto Candy Man Prado ¿Cómo está usted Caballero? Muy bien Gracias a Dios Y ustedes ¿Cómo están por allá? Todo muy bien Todo muy bien Mira Alberto Este Gracias verdad Por esa llamada Que bueno Que te tenemos Aquí al aire Alberto Sabes que Eres uno De los escogidos Para El homenaje De las nostalgias En Puerto Rico Ya que usted Fue uno de los pilares Uno de ellos En los motociclistas Allá en la isla Del encanto Una corta Y breve palabra Para este público oyente Pues buenas tardes A todos Estamos aquí Deseándole lo mejor Para nuestra islita Y que el deporte Pues siga creciendo Específicamente Y mejor Los motociclistas Son los que Son los bravos De la película Como digo yo Don Goma Ok ok Que bien Ok Mira pues Sabe que Ya me imagino Que ya tiene La maleta Casi preparada Para que Te des cita Con nosotros Ya en la isla Del encanto El 29 de septiembre Con el favor De Dios Por ello Amén Amén Así mismo es Bueno pues quédese Quédese ahí Vamos a dejar que Invitarlo Que se quede En la línea Vamos a hablar Con Wilmer Wilmer Cuéntanos un poquito Cómo se puede Participar Porque yo me imagino Que hay mucha juventud Allá en Puerto Rico Que le encanta Hasta el Formula One ¿Verdad? ¿Cómo se pueden Pueden ellos Ser miembros Es costoso Cuéntenos un poquito Pues mira La Fórmula 4 Que es la que nosotros Corremos en Puerto Rico Es lo que llamamos Fórmula 4 nacional Porque la competencia De fórmula Mundialmente Pues se le pone Una categoría Y hay una Fórmula 4 Que se llama Internacional A nosotros Nacional Pues la diferencia Básicamente Entre una y otra Es el costo De adquisición Del auto Este Los costos De los autos Fórmula Más o menos Están entre los 15 mil dólares De carro usado ¿Verdad? En buenas condiciones Hasta 30 mil dólares De un carro nuevo Realmente La forma De entrar A este Deporte Pues mucha gente Entra como Como fanático Otra gente Entra Como observador Como parte de un team Y otros Entran pues tratando De comprar un vehículo Tomar unas clases Que se dan El club de fórmula Tiene sus clases El club de cogedores Circuito Tiene sus clases Y ahí pues Obtienes tu licencia Y empieza A correr La fórmula Tiene Lo bonito Es que Pues un carro Específicamente Diseñado Para correr No es como Los carros Que tienen techo Que son carros Para caminar Por la calle Y tú los adaptas A correr La fórmula No es como Un pura sangre Es un carro Hecho específicamente Para competencia Correcto Y dentro De lo que cuestan Los autos Correr los autos Porque esto es un deporte Que nada Estamos diciendo Que es barato Tiene sus costos Pues La fórmula Es un precio Razonable Y accesible Y fórmula 4 nacional Es la fórmula Vamos a decir Más básica De entrar Al mundo Del automovilismo Este No tiene grandes Componentes Electrónicos No ¿Verdad? No tiene Otros componentes Caros El El reparar Los vehículos Cuando se dañan O cuando se accidentan Es relativamente Este Barato Y eso lo hace Atractivo Para estos muchachos Que vienen saliendo Del karting Porque hasta el momento Pues no No había Un gap Entre el karting Y las fórmulas Caros Pues Este deporte En Puerto Rico Viene a llenar Esa Esa vacante Obviamente en Latinoamérica Es un deporte Que se está corriendo En la fórmula Se está corriendo Desde los años 60 O sea que 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 Tiene tradición Exactamente En Puerto Rico Empezamos en los 90 Que no es tan cortito ¿Verdad? Pero Empezamos Más 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 Y tenemos la alegría De contar con Mayra Barbosa ¿Verdad? Mayra es un ejemplo De una Corredor ¿Verdad? Que Que compró su carro Con todos sus sacrificios Ella Es muy dirigente Consigue patrocinadores De nueve Se presenta Este Y pues Ha ido creciendo Y creciendo El deporte Y ha sido una figura Que ha estado estable En el deporte Del Fórmula Por los pasados Diez años Diría yo Este O sea que En este deporte Vamos a decir Que hombre Pues Entrar como mujer ¿Verdad? Alguien Lo podía ver Como difícil Pero ella Le ha demostrado A la gente Que no Que no hay La diferencia En género Y ha podido Entrar Participar Con éxito ¿Verdad? Y es una Digna Representante De eso A mucho orgullo Lo tenemos Que está con nosotros Excelente Excelente Muy bien Palabras con luz He tenido Muy buenos maestros Ellos me apoyan Mucho Me ayudan Cuando pasa algo Con el carro Yo voy Wimel Wimel La última vez Pues Wimel Trato de ayudarme No se pudo Y Pero siempre me ayudan Siempre somos un equipo Nos llamamos Exactamente Que bueno Comunicamos Y a pesar de que A pesar de que Pues en la pista Hay una competencia Cuando salemos De la pista Pues somos un grupo Compañero Y tratamos de que Todo el mundo Esté en la pista ¿Verdad? Si alguien se Sufre un desperfecto Mecánico Pues le prestamos Las piezas Le prestamos Los mecánicos Hacemos el esfuerzo Con que todo el mundo Esté en la pista Exacto Excelente Muy bueno eso Pues muchas gracias Muchas gracias Y pues yo estoy Bien contenta De estar compartiendo Aquí ya Dos sábados ¿Verdad? Con nuestra amiga Mayra Barbosa Y dejándole conocer Al público Lo que hace Nuestra amiga Mayra ¿Verdad? Porque ver mujeres Es bueno Que lo radio Escuche Pues estén atentos Hay mucho Estoy seguro Que en la Florida Hay muchos puertorriqueños Que están interesados En el deporte Y es una forma Relativamente económica Y buena ¿Verdad? De empezar Y el año antipasado Teníamos Parle gente Que nos habían llamado Para el año del huracán Desgraciadamente Que habían llamado Para participar Y rentar Porque eso es otra Alternativa Hay gente Que renta automóviles ¿Verdad? Por eventos Y eso es otra forma De participar Teníamos dos personas Que iban a rentar autos Pero pues Tuvimos la desgracia El huracán Y el campeonato Pues tuvimos Que querirlo ¿Verdad? Pero nada Poco a poco Hemos ido Como te dije Levantándolo Y yo espero Que va a seguir Levantándose Y que Va a ser muy Muy reconocida En Puerto Rico Y para toda nuestra Juventud Que necesitan algo Eso es así Y que es una adrenalina Bien diferente Es una dinámica Es una dinámica Diferente Claro que sí Totalmente Y que no es tan costoso Porque mantener Un auto de carreras Es sumamente costoso Bueno pues Muchísimas gracias Señor Wilmer Abel Muchas gracias Que estás por ahí Calladito ¿Verdad? Y pues Fue un placer Tenerlo aquí En Revoluciones por Minuto Esta no va a ser La primera vez Seguro Seguro Mil gracias Y que pasen Buenas tardes Gracias Muchas gracias Un abrazo Para Wilmer Estamos en octubre En la pista Claro que sí Van a estar en octubre ¿Verdad que sí? Así que tienen tremendo evento Vamos a tomar La próxima llamada Adelante Estás en el aire Revoluciones por Minuto ¿Quién está por ahí? Me indican Que es Gallito Racing ¿Quién es este? Gallito Ajá Ya Yo dije Válgame Dios ¿Quién será? Bueno Gallito Se abrió la puerta De la granja Anda Para el cara Ahora Es Gallito Es Gallito Porque aquí tenemos Pollitos Aquí tenemos Gallinas Aquí tenemos de todo Pero este es de la granja De la pista Hay gato también Y gato Claro que sí Tenemos de todo Bueno Gallito El septiembre del 7 ¿Verdad? Al 6, 7, 7, 8 Tienen una misión Allá en Atko New Jersey Cuéntanos Bueno Bueno, un carro Un carro Un carro Un carro Y esperamos darle un show A la fanaticada Que se espera Sabemos que los eventos Sabemos que los eventos que ¿Verdad? Que tira USA Los productos ¿Verdad? Allá en Atko New Jersey Son extraordinarios Y todo el mundo Apoya Todo el mundo Apoya Van a tener una gran Bueno, una muchísima fanaticada Que es lo que se necesita Para que vayan a ver Las estrellas Que son ustedes ¿Verdad? Del drag Gracias, gracias Así que le pedimos A la fanaticada Que salgan Porque los eventos Estaban haciendo escaso Ahora Los promotores Están haciendo Todo lo que pueden Para hacer estos eventos Para que la fanaticada Vaya ¿Me entiendes? Y los corredores Que tengan sus carros Que no los tengan Panteados en su marquesina Que los saquen Que no sean muy comparones Que saquen su carro A competir Que es un evento Que va Y porque Quieren sacar su carrera Y los saca Para un evento Para el Panamericano Si Después los parquean Eso es verdad Tienen que llegar Para apoyar Tienen que continuar I agree Tienen que seguir Promocionando Y viendo ¿Verdad? Yendo a las pistas Y cuando hay eventos Como estos Donde también se une Cheito Gómez Se une a este gran evento Y van a entregar La copa a Cheo Gómez Que es una Algo de Una marca ¿Verdad que sí? Y se une A este gran evento Va a ser para pelos Para pelos Y así es que Exhortados Y va para mucho Va a ser para mucho Y estamos nosotros En el Como En inglés En our journey En our journey De cada evento Mejorar con el Gallito Racing Vamos a ver Si en este evento Quiero ser en la pista De nosotros Que asco Para si nos metemos A los 6 segundos Con el carro Sabemos que tenemos Sabemos Podemos Y si no lo hacemos Ahí Lo hacemos En Orlando En la pista De los récords Pero prefiero Hacerlo en mi pista De casa Que es la de Asco Raceway Exactamente Estamos con Los dedos cruzados Y con Dios Adelante Que todo salga bien Amén Amén Que bueno Que bueno Y ese es Gallito Donde tiene Tremendo match Así es que Bueno Que estás preparando Para el match Gallito Porque yo sé Que tú estás calladito Pero tú tienes Algo Tú estás Tú estás Cocinando algo Tranquilo Tranquilo Dándonos Tragito Con el duque Mirando el carro Le paso un paño Me lo lleve Para un autochoco Que en realidad El carro No hay que tocarlo El carro Tiene su programa Le quitamos fuerza En el Panamericano Para que sea El contín Puerto Rico Y el carro Está igualito Lo que tengo que poner Un cuarto de aceite ¿Qué más? Mi manga Un cuarto de aceite Nada más Poquito Y vámonos Para la pista Siempre hay algo Debajo la manga Y la herramienta Detrás del día Y bueno La herramienta El chofer Cuenta mucho El chofer Cuenta mucho Sí Mi chofecito Lo tengo en dieta Porque en el evento Panamericano Como que me aumentó Un par de libras Le dije Espera a ver lo que hace Que la camisa No te la va a dar extra life Te quiere Large No te quiero extra life Eso es vital Eso es vital Gallito Gallito Bombi Aquí También quiero felicitarlos A ellos Felicitarlos a ustedes Por su trabajo Que tienen con su auto Que pasaron muchos percances Y nunca se quitaron El equipo Nunca se quitó Y trabaja muy fuerte Para su candunguito Y esa gente Que siempre con lo negativo Con Gallito No sirve Háganlo ustedes Y sigan pa'lante Ellos hicieron Trataron Y lo hicieron Y siguieron Por ahí pa' abajo Hagan lo mismo No tienen la mala Exacto Mire Magda Pero se perdió a decirte Y yo sé que ustedes lo saben ya Pero el candungo Más rápido del planeta Eso es así 708 Como duele Como duele Eso es respetable Ese tiempo Como duele Como se rascaron la cabeza Yo vi las granas Y se van a caer Y después todo el mundo Las pegaron Como el comercio Mira viste el comercial De la picota La puerta se abre Y cuando pasa Las piedras se abren así Así estaba Con mis ojos 708 594 Tremendo Tremendo Y sabemos que va a ser Un evento único En su clase Ok Y eso lo tenemos por aquí Porque eso está en nuestro Calendario de eventos Que todavía Bombi No ha sacado El calendario de eventos En el día de hoy ¿Verdad que sí? Bombi Bombi Para lo tuyo Bombi Quiero verte allá Mira se llama Los Import Domestic National De 7 al 8 De septiembre Y fíjate que el viernes Hay un test and tune El sábado Son las cualificaciones Oigan no llamen No llamen Y el domingo Son las eliminatorias Así es que mira Tremendo 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 Evento Que sé Que va a ser Del agrado De todos De todas las personas Que viven Allá arriba En el norte Porque es algo Muchos eventos Que queremos Muchos eventos Que queremos así Y que todo el mundo Llegue Fanaticada Llegue Porque bueno Ustedes son los que pagan Los biles Y por ustedes Que nosotros vamos ¿Entiendes? ¿Entiendes? Estamos en la pista Ok Se está planeando Se está cocinando Algo ¿Verdad? Por ahí No sabemos Todavía ¿Verdad? Es difícil Pero Hay que hacer algo Hay que seguir moviendo Los caracoles Bueno pues Muchas gracias Muchas gracias Gallito Ok Nos vemos Gracias a ustedes Saludos Un buen día Mira Igual Desde Houston, Texas Ahí está Rick Welcome Rick Saludos mi hermano Bienvenido Welcome to the show Muchísima gente por ahí ¿Verdad? Que sí que nos están viendo Desde bien lejos Mira Y también un saludito Al más que habla Hugo Pierre Exacto Saludos para él Hugo va a estar con nosotros Allá también También va a estar por allá Sí, sí Claro Es uno de las personas Que va a estar Animando ¿Verdad? Uno de los animadores Él es una de las personas Anclas Anclas Claro que sí Sí señor De los pilares del drag Claro que sí Y de hecho con muy orgullo Digo que fue El primero Que narró El éxito mío En la pista ¡Anda pal carajo! ¡Uepa! Ese récord Otro palo ahí Otro palo ahí Fue poquito un pierre Quedé como invicta en la pista Ganándole a todos los hombres Y quien estaba ahí Mayra Barbosa Y... Ese récord ¡Echale! ¡Yepa! En el carril derecho Corría siempre en el derecho Se le puso la barba negra Hugo ahora Mi testigo Mi mayor testigo también ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! No y todas esas cosas Son las que nos Verdad Nos inspiran Para nosotros seguir Ver nuestros corredores Que ver que ganan Verdad Que sí Que no hay accidentes Que siempre siguen la seguridad John Importante La seguridad es primero Recuerden que siempre es exacto La seguridad es primero Tenemos unas cositas pendientes Para el próximo programa Que volvemos otra vez Con... Con la verdad Con la cápsula de seguridad Que nunca nos olvidamos de ustedes Claro que sí Y recuerden que para dudas O preguntas Seguridad de las redes Con John Vincent En Facebook Es correcto Mira fíjate Vamos a hablar ahora Breaking news Ok ahí viene Ahí viene Breaking news Oye queremos Oye esto Esto es algo bien importante Y algo que a mí Me llamó muchísimo la atención Miren Esta motocicleta Que ustedes están viendo ahí Propulsada por cohetes Vuela un cuarto de milla En menos de seis segundos ¿Qué? Wow Bueno se quedaron ustedes Sin boca abierta ¿Qué pasó? Perdóname Perdóname No, no, no ¿Qué pasó? Que mira Que esa motora Ajá Es propulsada por cohetes Ok Y vuela un cuarto de milla En menos de seis segundos Míralan ahí Miren ¿Cómo hace? Suerte que lleva las dos manos Cuesta ahí Porque si saca una mano Se le va Mira Es de admirar Porque yo en el fórmula Mira Cuando él empieza a levantarse Así que yo Hizo 564 A 220 millas por hora Eso es Absurdamente Rápido Señoras y señores Ahí lo van a ver Es algo Único Nibernao Eso es Un celaje Puede llegar a las 300 millas Por hora Miren esto Esto es un Big 21 Oye Yo creo que Un jetty Mira Te voy a decir La persona que lo maneja ¿Verdad? Se llama Eric Thibault Fue firmada Esta carrera En Santa Pot Raceway En Inglaterra Ok Es propulsado por un Peróxido de hidrógeno Y fue capaz de establecer Un tiempo de 564 El funcionamiento Es bien fácil Miren Es peróxido de hidrógeno Líquido Se presuariza Y se induce En una cámara llena De un catalizador De descomposición Esto hace que los líquidos Se separen En vapor de agua Y oxígeno Creando Una gran cantidad De calor En el proceso Esto vuela Y no tiene forma De apagar el motor Así es que No Es cuando gasta Así es que Lleva un laboratorio Ahí Exactamente Una de las cositas ¿Verdad? Que les queremos Traer al público ¿Verdad? Eso es bien interesante La otra cosita ¿Qué le pasó A Earhart Jr.? Miren Earhart Jr. Dice que vuelve A correr el auto Se carrera Pero Y que No, no, no Vuelve Él dice Es mejor estar en un auto Que estar en un avión Pues miren lo que le ha pasado El pobre chico Vuelve a correr Después de un aparatoso Accidente Que ustedes casi No sé La prensa No habló mucho de esto Un accidente de avión Estaba su hija Su mujer Y sus pilotos Y el perro Así que iba a desaparecer Todo el mundo Así es que él Están vivos de milagro Miren lo que Miren como quedó el avión Es algo increíble Como ellos han escapado De las llamas Escaparon ahí En Nuestro amigo Earhart Jr. Y eso fue en Tennessee Eso fue bien cerquita Así es que Para que ustedes sepan Cuando Mira un saludito Un saludito por aquí Al hombre más popular De Sidra Puerto Rico ¿Quién es? Guademar Rodríguez Anda Aguálo Ese es más popular Que Luis Muñoz Marín No me digas Saludito Wally Te quiero Sin ganar No te olvidó La noticia más importante ¿Cuál fue la más importante? Miren Ah Algo jocoso Que Luis Felipe Quiere que yo diga Aquí para que Los hombres Hombres Tomen conciencia Ay Miren Hay una encuesta Una encuesta ¿Verdad? Esto es algo jocoso Pero Alex Atiende esto Déjatele Me voy a retirar Me voy a retirar Un momento Mira Bueno esto es de ropa de auto También Mira de ropa interior El 45 admitió No haberse cambiado La ropa interior En una o dos días En uno o dos días Tú te lo tienes que cambiar Oh my god Tengo una pregunta ¿Qué fue? Ok Dale Dale Bombi ¿Qué vas a defender tú? ¿Qué vas a defender tú? ¿Qué vas a defender tú? ¿Y si no usas ropa de interior? Y si va con baile Y si va con baile de piloto Te lo tienen que ver Que va a escuchar ¡Ave maria! No existen que no lo usan ¿Ah? ¿Y si no usan ropa de interior? Si no lo usan Pues no usan Oh Oh my gosh Bueno pero eso No, 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 no Serio gente Fanáticos Fanáticos Esto es Mira Yo quiero saber Dónde fue que hicieron Esa encuesta Fue hecha Aquí tengo todo La encuesta La hizo Tommy John Y encontró Que el 46% De los hombres No se cambian La ropa de interior No, no, no No de los hombres Es de los americanos Los hombres Dijo ¿Dónde se habrá metido A hacer esa encuesta? Sería un concierto En la lucha libre Señoras y señores Vamos a un corte comercial Ok Vamos a ver un corte En la lucha libre Corte comercial Corte comercial Corte comercial Nos vemos Lo dejo con eso Espera un momento ¿Para qué un jingle? Si desde hoy comienza Una nueva era en la limpieza Llegó Street Legal El único producto Para brillar las gomas De tu auto Que no salpica Y dura más que los demás Y para una limpieza completa El multiuso De Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras De tu auto Y casi todo en el hogar Sin dejar manchas Ni olores Grasa difícil No hay digreaser Más fuerte Que la bestia azul Olvídate de la competencia Nada se compara Con Street Legal Y bestia azul Búscalos hoy En Advance Auto Y comienza Una nueva era de limpieza Al pizza no solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer Su orden por teléfono Llame a Rubén Al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Bryan Street En Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho famosos ¿Quieres tener un cabello saludable Resistente Y libre de roturas? Gloria's Hair Salon Se preocupa por la salud De tu cabello Ofrecemos tratamientos Para eliminar Caspa Grasa Picazón Y caída Del cabello Profesionales En la belleza Estética Manicure Pedicure Uñas acrílicas Queratinas orgánicas Y tratamientos Antifreeze Recuerda Tu cabello Respira Dale oxígeno Estamos ubicados En el 9645 East Colonial Drive Haz tu cita hoy 407-275-6494 Gloria's Hair Salon Donde la estrella Eres tú ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante Piensa en Advance Llévate un paquete Para cambio de aceite Freedom to Choose A $25.99 En Advance Outer Parks Where does your inspiration Come from? What you see? What you hear? Or where you go? Bring your inspiration In the reimagined Mazda 3 Hatchback Iturrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios De modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas de presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Les habla Miguel Cotto No se retiren Que están escuchando Revoluciones por Minuto Muy buenos días Muy buenos días Querida fanaticada Miren Vamos Aquí le tiene que John Vincent Egualo Camaro Copo Envía un mensaje Léelo Léelo Rápido El señor Gualdemar Rodríguez Informa aquí Relacionado al evento Adiós Al tema que estamos hablando De no cambiarse La ropa interior De la ropa interior Ajá Dale En la fiebre Hay que cambiarse Los pantaloncillos Obligados Porque no No tiene quede de goma Lo que tiene Es bain Y eso es pegajoso Ay Guali Tú no cambias Muchacho Mira dice Hernández Hernández Luis Dice Saludos Magda Dios me los bendiga A cada uno De ustedes Oye un aplauso Amén Amén Que bueno eso Que chévere Estamos gozando Messenger Navarro Está mirando por ahí También Algo pasa por aquí Que no puedo leerlo Dice Dice La encuesta Cogió mil puercos Oye Eso es un tema Largo Esto es un tema Largo Que vamos a Extenderlo más tarde Pero aquí Nuestra amiguita Algo está pasando En Australia Este fin de semana Señoras y señores Y el Jamborí Está en pleno apogeo Eso es así Y hay manos Manos puertorriqueñas Manos puertorriqueñas En varias máquinas Allá Sí Mira este Como el oso Que está Bajo la tutoría Del blueprint Y que nos tienes Que decir Mayra Porque algo Espectacular Está pasando allá Sí Que un El auto Blueprint Ajá Que pasó El equipo Blue Screen Ha establecido El récord Australiano De 13B Ajá Y tiene nuevo récord ¿Verdad que sí? En los sticks De hoy Ajá Y el tiempo fue 6, 5, 3 Ajá A 202 millas Por hora 202 millas Así es un aplauso Para el blueprint Ay Eso es Pero después de haber Tenido un accidente Dos días A dos días Me dicen De haber tenido Wow Exactamente Así que Se pasaron El fin de semana ¿Verdad? Trabajando en el auto Y haciendo cambios Y pues Restableciendo el carro Prácticamente Después de un accidente Y fíjate que El tiempo De 6, 53 A 202 millas Por hora Es De reconocer ¿Ok? Hay que darle un aplauso A esa gente Y lo valiente Es que No se quitan No Claro que no Si te quita Pierde John Tenemos por ahí Algo bien importante Un comentario Ese es el compromiso De lo que estamos hablando ahorita Exactamente El compromiso Que tienen los corredores Para Las personas Que van a Ver los eventos Porque lógico Ellos quieren Establecer un récord Pero a la misma vez Darle un buen show A ustedes Así es que Patrocinen los eventos De drag Mi gente Los eventos De circuitos Todo lo que tenga que ver Con gasolina Aceleración Patrocínenlo De verdad Que es lo que nos motiva A todos los corredores A estar ahí Dale Bueno Felipe Tenemos el calendario De eventos por ahí Cuando estés ready Estamos Hoy Se celebra El segundo campeonato De dragueo Allá En República Dominicana Donde nuestro Valdito Escobar Pues está por allí ¿Verdad? Sí Valdito Mucha suerte Para Valdito Y creo que también Está lo del Cabo Hay cinco autos Sí, el Cabo Estuve viendo esta mañana Hay cinco autos Representando La isla de Puerto Rico Allá Bueno Y también Hoy Hoy estamos a 25 ¿Alguien sabe? Estamos a 25 hoy Pues en Mocali Hoy es 24 Hoy es 24 Mañana Hoy es Nochebuena Hoy es Nochebuena Para Mocali Para Mocali Que mañana 25 Pues el Area Code Roger Rambo Se presenta allí En Mocali Ok Hay muchos autos Tengo este documento Cariente en mis manos Miranda Sí, allí hay mucho carro Hay mucho carro allá Ok Y por supuesto Del 24 Hoy Sábado Y mañana 25 En Australia Se celebra El Jamboree Qué evento Más extraordinario Eso hay que verlo Si usted se levanta Medianoche A dar una visita A la cocina O al baño Agarre su celular Lo prenda su computadora Y prenda lo que por la noche Es que lo va a ver De día Lo va a ver de día Exacto Allá está de día Y aquí está de noche Usted se entretiene ahí Viento Como nunca lo dice Bombi Ok Virginia Motorsport Park Del 23 Al 25 Ok Evento de quién De Jason Miller Se presenta El Bike Bash Ok Tremendo Todos los chicos Motorizados Se encuentran allí Y tremendo Muchísimas cosas Que están pasando allá Babel Freak Style Sunday No sabes si hay Hay sangre latina por ahí Que siempre los puertos Hay mucho Oye Uno de los que está participando Allí me dijo Que es Charlie Rush Ah Charlie Ah ya tú sabes Que él está participando Sí sí Ahora que me acuerdo Lo vi Fíjate que me dijo Que ayer no pudieron correr Solamente varios pases Porque había mucha lluvia Corrió Pero ellos tiran Tremendo bikini contes Que tienen Y tienen muchísimas cosas ¿Quién Charlie? No El programa En el programa En el programa En el programa Charlie saludo Mi hermano Saludo Charlie Nada personal Oye Agosto 31 Al día primero de septiembre En Bradenton Se presenta El Labor Day Ok En el Labor Day Cinco mil dólares Para el Super Pro Y mil quinientos Para el Pro Allí también pueden manejar Las Sport Bike Street Bike Y los Junior Dragsters Bombi Vamos para allá Bombi También tenemos El Street Heat En septiembre 7 Que también Eso se lleva a cabo En Bradenton No te lo puedes perder Oye Que mucho evento hay Sí Y llegamos Al mundo muy importante El Import Domestic National De septiembre 7 A el 8 de septiembre Y eso es En ATCO New Jersey Ok Hasta ahí llegamos Ahora ¿Qué vamos a hacer? No, no, no No quedan Porque ahora vamos a hablar Porque mira 11.57 Continuamos aquí Con la reina Del Fórmula 1 Zumba Nuestra Mayra Ok Mayra ¿Qué otras cositas Rapidito Cuéntale al público Que hay un evento Que son ahí 57 A las 2 nos vamos Acuérdate A las 12 En Puerto Rico Sábado y domingo Octubre 26 y 27 Evento en Salina Con el Club de Corredores Estamos allí Y por primera vez Mis auspiciadores Desde Orlando Van a estar conmigo allí Muy bien Unos aceites Muy buenos Y verán el formulita Nuevamente Rotulado Bien bonito Con todos los Las personas Que están mano a mano Con esta corredora También Este Mis mecánicos Que Van a ver a todo el mundo De todos 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 los que Toda la gente De Mayra Toda la gente De Mayra Que se encuentra Que se encuentra En unos talleres Bien cerca Por ahí Me dicen que Los talleres De Ricky Chasis Ok Así es que Estuve dialogando Le están haciendo cambios Y vienen cosas Por 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 Viva FM Viva FM Claro que sí Estoy esperando que tú lo digas Claro que sí No Lo pueden sintonizar La pueden llamar a No te preocupes Que está avisando Ese es su estilo Muchísimas gracias Gracias por estar aquí En Revoluciones por Minuto John Muchas gracias Oye otra cosita Rapidito Quieres decir ahí Quiero decirle algo Rapidito Este Caballero Cuidemos a nuestras damas Nuestras damas Hay que cuidarlas Es un mensajito Que Bueno Ya saben lo que está corriendo Y tenemos que cuidarla Porque de ahí fue que Nosotros salimos Así es que Vamos para adelante Exactamente Y Y apoyen Ok Bombi Gracias por estar ahí Con nosotros Alex Gracias Mayra John Gracias a todos Y a todo nuestro público A nuestra fanaticada Gracias por estar ahí Muchas bendición Gracias Muchas gracias Mi nombre es Lisbeth Vázquez